El trabajo que se ha realizado tiene esencialmente una matiz vinculada a inteligencia electrónica, pues a partir de los análisis que se han efectuado de los reportes de las compañías telefónicas, se ha logrado ubicar tanto el teléfono de Jesús a través de su e-mail como de su chip. Lo que usted observa es el celular de Jesús Cañizaire, joven que desapareció el 1 de enero junto a su novia Carla Bellot de la discoteca Planta Baja. La policía recuperó el equipo del joven en la zona Pampajasi. Producto de este secuestro, dos personas se encuentran aprendidas. Ahí se ha logrado una geolocalización que nos daba como referencia la zona de Pampajasi. En la zona de Pampajasi hemos ido, primero, consultando puerta por puerta quién era la persona que estaba en posesión de estos números. Allí nos encontramos con dos servicios técnicos, los cuales habían tenido la misión de flashear el teléfono, es decir, de alterar el dato e-mail. Una vez que encontramos los dos negocios, el Ministerio Público efectuó una orden de allanamiento. En mérito de esta orden de allanamiento, logramos la recuperación del aparato telefónico que se encontraba en posesión de un tercer individuo. Este es un sujeto, un joven de 25 años, que se dedica a la conducción de un radiotaxi. Aguilera sostuvo que el radiotaxista activó el celular de Jesús en la zona Villa Copacabana. El taxi toma contacto con este individuo y él expresa que quien le habría entregado dicho teléfono celular era su mamá. Nos contactamos con su señora madre y ella nos expresa que el teléfono habría sido encontrado en las dependencias de un sauna ubicado en la zona de Villa Fátima. Jesús y Carla llevan desaparecidos 17 días. La policía no descarta que estos fueron víctimas de trata y tráfico de personas. Gracias.